¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo vamos a hacer el desafío de echar combustible a un vehículo en albercas adormecidas. Así que vamos con el vídeo. Bueno, para ese desafío, primero, antes que nada hay que entrar a una lista de juego donde existan los vehículos. Eso quiere decir en solos, en dúo o escuadrones. Y lo que yo les recomiendo es que se vayan a la zona de la gasolinera y estén ahí escondidos. Esta que estén viendo aquí en la esquina es la gasolinera. Entonces hay que quedarnos escondidos ahí y con eso esperamos a que alguien lleve un vehículo y listo. Es justo en la zona de abajo en la esquina. Entonces hay que venir. Yo lo que intentaré es esconderme un poco y ya que venga alguien con un vehículo, simplemente lo llenamos de gasolina y listo. Otra de las cosas que podemos hacer aquí, por pura suerte, es que encontré uno de estos bidones de combustible. Lo que podemos hacer es tomar el bidón de combustible y acercarnos a un vehículo que necesite gas. Y con eso lo tendríamos completado. Ahí está. Bien, cargamos combustible y listo. Nos llevamos un vehículo. Adiós, amigo. Espero que les haya servido este video. Por eso hayan podido conseguir su desafío. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, suscribirse, compartir con sus amigos. No olviden utilizar el código SASOQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.